Para poner este tipo de bandas, si os fijáis, hemos hecho una serie de marcas a la altura que queremos. Por supuesto, las hemos puesto a nivel. Cortamos unos listones, como podéis ver, de punta a punta, y los vamos a atornillar a la pared. Si es preciso, necesitaremos la ropa del aire. Ahora vamos a atornillar unos listones laterales. Ahora la madera simplemente la dejamos caer, la madera que no queremos poner, ya sea de pino, de madera, de roble, pintada en negro como esta. Como veis, la palda ya está puesta. Si la queremos poner, digamos, con más empaque, solamente tendremos que ponerle un zocado abajo. Y como podéis ver, así es como se quedaría con el faldón.